Después de 24 horas de haber sido instalado un One SIM en un iPhone XS Max de Estados Unidos con un SIM Tencel, pues vimos que había inestabilidad en la señal, pero esto no afectó, recibí mensajes, no pude enviar mensajes, recibí llamadas, pude hacer llamadas. Y lo mejor de todo es que tenía internet, el internet hubo un tiempo en el que no me levantó, pero después yo puse un APN de un lockit.co.nz, si tu internet no jala, esta es una opción para que tú pongas un APN, te voy a explicar cómo se hace. Bueno, pues aquí vemos que se está cargando con normalidad el internet, sin ningún tipo de problema. Esta es la página que se utiliza para poner APN, y bueno, pues yo instalé el APN de Telcel México, ya que es el SIM card que puse. La página no le ponemos aquí crear APN, aquí el R-SIM, bueno, el One SIM en este caso que yo tengo, es un One SIM LTE 4G Pro Plus, versión 3.0, la configuración seleccionada es Auto 4G Mode, y siempre que abro este menú para ver qué versión tiene, se baja la señal, no sé por qué, no tengo idea, pero lo mejor es que evites entrar a ese menú, para que no pierdas la señal, aquí, pues se bajó la señal, pero ahorita va a volver a salir, y vamos a hacer la prueba de llamada, para que todos ustedes vean que está funcionando a la perfección. Bueno, aquí ya me pido otra vez, este es uno de los inconvenientes que pueden estarse presentando, por eso yo te recomiendo que no abras ese menú de, donde vienen las configuraciones de la One SIM, ignora eso, eso la verdad, pues no nos va a servir, y nos va a crear aquí, que pues, como si lo tuviéramos en modo avión. Vamos a esperar a que levante la señal, y de que que levante la señal, yo te voy a indicar que la versión, bueno, este es un equipo XR, está a la versión 12.4, esta versión lo salió el día de hoy, y sin ningún problema la instalamos, aquí te voy a mostrar, aquí yo te estoy utilizando la One SIM, la doradita, aquí no hay problema, porque aquí se utilizó el modo ICCID, el modo ICCID básicamente fue así como que una liberación de fábrica, fue algo muy, estuvo muy suave, y hablando del modo ICCID, quiero recordarte que esa función todavía existe para Estados Unidos, es decir, pues por ejemplo, pasar un AT&T, AT&T, móvil y así, entre Estados Unidos no hay bronca, el problema pues es en los demás países, que pues de momento ya tenemos una solución temporal, que viene siendo esta, ojalá y salga algo, pues un poco más estable, y bueno amigos, voy a hacer yo la prueba de llamada, voy a hacer una marcación, aquí a mi mismo número que tengo en el teléfono, que actualice a la 12.4 por medio del wifi, sin ningún inconveniente, vamos a enlazar la llamada, muy bien, está haciendo llamada, ustedes vieron que lo está haciendo de forma normal, vamos a ver si sí recibe las llamadas, si recibe las llamadas, pues básicamente estamos ya del otro lado, la verdad, porque pues tú sabes que anteriormente se batallaba mucho haciendo configuraciones manuales, aquí estoy haciendo esta prueba de llamada, ha funcionado bien, la verdad ha funcionado bien, no te voy a mentir, desconozco también con otros equipos, porque no ha hecho pruebas con todos, lo que sí es que T-Mobile y AT&T siempre ha afirmado, desde mucho antes que hubiera este tipo de inconvenientes, si tú sigues este canal desde hace tiempo, viste que configuramos de manera manual ya desde hace algún tiempo, también me están haciendo las preguntas frecuentes de dónde conseguir los IMSS, los IMSS vienen cargados regularmente en la tarjeta, cuando tú seleccionas el menú del R-SIM, viene lo que viene siendo AT&T, T-Mobile, esos son los IMSS, si no vienen le puedes poner en Otter, y después de Otter tú pones el IMSS, que yo regularmente los dejo aquí en la descripción, si tú tienes alguna petición en especial, pues puedes mandar un comentario aquí, y con gusto te ayudamos, ya que también aquí hay gente muy experimentada, hay gente que nos está viendo, que sabe bastante del tema, y bueno, este equipo lo iba a mostrar, pero pues no me di cuenta que ya no tenía carga, pero este es un equipo que tiene bug, no sé si recuerden el bug que había con la R-SIM 13 y todo eso, también se puede actualizar sin ningún problema por medio del Wi-Fi, y no van a correr ningún riesgo, pues los mensajes siguieron igual, no los pude mandar, no pude mandar, recibo mensajes, esa es una ventaja, pero no puedo, este, hacer esa, vamos a ver si los códigos USSD funcionan, también me dijeron que esos no agarran, vamos a ver si funcionan los códigos USSD, no hay ningún problema, miren, podemos hacer compra de paquetes, hacer la, la consulta del saldo, no sé, aquí estamos desmintiendo todo, amigo, estamos haciendo toda la más última versión, aquí no sé qué, es que antes no jalaba, ahorita son pruebas reales, son pruebas concisas, ya está hecho, y bueno, me paso ya para cerrar este video, me paso acá lo que inicialmente estuve hablando, que fue la remoción de iCloud, aquí, vamos a checar si ya se terminó, ok, se terminó ya la descarga, vamos a hacer el recovery, y siempre que hago el modo recovery en estos teléfonos, dejo el modo, el volumen abajo, y lo conecto, así lo dejo, siempre he visto tutoriales, y me dicen que power, y no sé qué tanto, y no sé, al último, se me hizo más fácil de esta forma, lo apago, lo dejo con volumen abajo, y así lo dejo, no sé, ¿verdad?, yo sé que hay gente que no se le olvidan las cosas, pero yo sí tengo una memoria medio, medio, un poco privilegiada, o saturada, no sé, como le quieran llamar, esta tarjeta, no sé si alcance a apreciar, es una GB Pro, y tienen, regularmente vienen así, en esta presentación, esta presentación es muy práctica, pues, porque se puede adaptar a cualquier modelo, ¿verdad?, y toda esa onda, pero, el problema es que son muy frágiles, la verdad, si tú pones y quitas el, frecuentemente el SIM card, pues no, la verdad no te la recomiendo, pero sí está buena ahí como para adaptarla ahí al XS Max, esta pues es la misma, para recortada, esta viene siendo la One SIM, esta para mí siempre fue la mejor tarjeta, y miren, fue la que nos sacó el apuro, después de que algunos anduvieron diciendo que eran piratas, y no sé qué tanto, esta tarjeta tuvo un rango de, pues no sé, salió muy buena, o sea, de 100 tarjetas, a mí ni una me salió mal, y de R-SIM la verdad cuesta el 10%, y eso pues, a lo mejor te saldrán, pues a un precio accesible, pero pues ya es uno de las pérdidas, y pues ya no te costea, pues no sé, las tarjetas para mí, la mejor fue la One, en cuanto a precio, el embalaje, o sea, también esto abultado, ya con 100 pies, ya se hace algo más grande, la otra es una bolsa, pues muy práctica, y pues nada, yo creo que vamos a seguir aquí un rato más, esperando, volvemos, y listo amigos, ya tenemos el iPhone, de nuestro amigo Alonso, restaurado, vamos a hacerle, pues ya las configuraciones finales, para que entre al menú directamente, como mostré anteriormente, este fue el, el estado en el que estaba, este fue el tiempo de respuesta, y aquí está el producto final, vamos a darle siguiente, aquí no hay necesidad, ya que no tiene cuenta, cuando no tiene en cuenta, pues no tienes que ponerle ningún tipo de, clave Wi-Fi, en este caso, pues no voy a utilizar yo ningún código, porque pues no es mío, supuestamente solo son mejoras, de seguridad, algo del walkie-talkie ese, que siempre nos están poniendo ahí, que los servidores caídos, eso es, eso es totalmente independiente, y pues nada, aquí está el teléfono, aquí está, prueba, prueba, y pues nada amigos, yo creo que esto sería todo por el momento, sin nada más que agregar, y luego, antebyado. en el momento, de trabajo, y luego, que no se me ha gustado, y luego, vamos a avanzar. pues la powerful Eun- linguλι, esta gran en laicaldad, vamos a avanzar. Guadal. Mandir,